Hey, look, I'm . Dígame mi fan� como no voy a llorar Si la mujer que amaba con otro se va Como yo era pobre nada le podía dar Dinero, ni carro, ni muchas cosa m Ser mamá me decían Íbua hace me caso, porque esta muchacha para ti iba a ser un fracaso ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Si tiene WhatsApp, ¿yo? Todos mienten si tiene WhatsApp, ¿yo? Toda mente, bandida, bandida. Toda mente, bandido, bandido. Todos mienten. Me peca con mentiras que el cuento lo inventé yo. Revisemos WhatsApp, ¿y miremos quién va yo? No me peca con mentiras que mi estado se robó. Pa' decirle a su amiga que conmigo ya mandó. Yo vivo copio. Mentirosa me dice que mi mamá ya no logro tanta cosa. La forma es que le llevaba el chocolate y mucha rosa. Si tiene WhatsApp Plus, no le estoy copiando. Que es un mejor amigo, no le estoy copiando. Que está con la mamá, no le estoy copiando. Y no le estoy, no le estoy, no le estoy copiando. Se lo copió, se lo copió. No, no, a la bandida, no a los bandidos. No a los que tienen WhatsApp Plus es un tío. WhatsApp Plus es un tío. Si tiene WhatsApp Plus, todos mienten. Si tiene WhatsApp Plus, todo ambiente, bandida, bandida. Todo ambiente, bandido, bandido. Todo ambiente. Ahora todas quieren ser como en la tele y la modelo. Pintarse la carita, plantearse bien el pelo. Tener un perfumito con olor a caramelo. Pero tiene WhatsApp Plus, mami, pamieta por el suelo. A mi mamacita se le cayó la cartilla. No se le olvide que a mi me escribió su amiga. La cartilla a usted se le cayó. El WhatsApp Plus, mami, usted me la sapió. El mensaje que usted eliminó. No se le olvide, mami, que a mi me llegó. Y el WhatsApp Plus me la sapió, 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 me la sapió. El WhatsApp Plus, mami, usted me la sapió, 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 me la sapió. Si me amas, déjame revisar tu WhatsApp. Si me amas, déjame revisar tu WhatsApp. Si me querés, háblale, pero no lo borre. Si me querés, háblale, pero no lo borre. Por eso lo que dices no lo creo. Y si me angajas a él, que yo tampoco lo quise. Si me amas, déjame revisar tu WhatsApp. Si me amas, déjame revisar tu WhatsApp. Si me querés, háblale, pero no lo borre. Si me querés, háblale, pero no lo borre. El papá de la salsa choque El galera es estudio Elegante El negro Ay, el Juancito Una vez Coral la diva Ale Cárdenas Cero golpeo, primo y cero golpeo DJ Kenji, son raíces Saben que uno punto y media Un mil de récords Contumente La máquina musical El creador de Sato Sepsis Ay, no más